Hola, Manuela. Manuela, soy yo. Yo soy Melissa. Entonces, hola, Melissa. ¿Tienes novio? No. Tú tienes. ¿Qué? No. ¿Has pensado en mí? Quiero preguntarte, pero aquí no. ¿Vienes conmigo? ¿Vienes conmigo? Quiero ser cruel con el mundo, como el mundo lo ha sido conmigo. Estoy sola, completamente sola. Rabia, 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 asco, rabia, asco. Creen que saben todo de mí, pero no saben nada. Ya no me apetece. No bromees. No. Todo está bien. A mí no me hace falta olvidar. Nadie me puede avergonzar por lo que soy. 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 Nadie me puede avergonzar por lo que soy.